Y todo aquello destructo recordará Y me sentí viendo como nos cambia de plaza Aunque sobra este dolor de luz, me queda su ¡Ven! 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 Desde el cubano que te amo, tu sombra estoy brilando En esta palestra no me escuchará, no me escucharé, el alma no me haga, que falta yo te haré, contigo se va tu muerte y hoy tú te harás. Y el sentimiento no nos cambia de lado, aunque sopla que esté por el mundo de las dos. Y el sentimiento no nos cambia de lado, aunque sopla que esté por el mundo de las dos. ¡Gracias!